...con el correr de los años y ya tomando el diseño de un proyecto que acaso pueda condensar en una frase Otra historia es imposible Y en su búsqueda se anima a apostar todo a cambio del sueño de un futuro más épico y más justo En 1972 Rodolfo Bolles examina y corrige la nueva edición de Operación Masacre que publicará la editorial de la flor Esa fue su última versión de un texto aparecido en 1957 formando parte de una campaña periodística emprendida casi en soledad En la que investigue y denuncia el fusilamiento ilegal de un grupo de civiles en basuradas de José Rodolfo Bolles Dentro del marco de la represión desatada por el gobierno de facto de Aramur y Rojas para sopocar la insurrección cívico-militar del 9 de junio de 1956 El 23 de diciembre de 1956 y el 29 de abril de 1958 son las fechas de inicio y clausura de esa campaña que producirá una transformación crucial en su vida y en su obra La escritura de Operación Masacre se despliega en el encuentro, el pasaje y la disonancia de dos formaciones discursivas diferentes La literaria y la política, tramadas y confabuladas desde su inscripción primera, la práctica periodística, que legitima y promueve ese contacto La circunstancia de haberse configurado a partir de las condiciones concretas que impone la actividad periodística Le han impreso su huella de perpetua inquietud, de obra en constante reformulación Esta particularidad promueve la posibilidad de pensar la Operación Masacre como un corpus Mucho más que como un texto con límites precisos Rodolfo Bolles reescribe la primera edición del 57 en la siguiente del 64, 69 y 72 En cada oportunidad cambia, suprime y añade, estableciendo un diálogo constante con el contexto social e histórico En 1964, la editorial Continental Service publica la segunda edición de Operación Masacre Ahora con un nuevo subtítulo y el expediente de Ibraga con la prueba judicial que conmovió al país Los siete años de distancia con los hechos que motivaron la obra producen una modificación en los modos de leerla Los cambios que incorpora Rodolfo Bolles en el texto exhiben un tratamiento que apunta a un desplazamiento de espacios periodísticos hacia otros discursos Introduce un nuevo prólogo en lugar del anterior Sustituye el epílogo en ambos, explica un protocolo de lectura como una confesión de su pérdida de confianza en la justicia institucional Un valor sobre el que se aceptaba su voluntad de hacer pública la masacre Las nuevas transformaciones apuntan a la síntesis Wolls suplica frases, aligena el peso de algunos giros Sólo agrega cuando haya algún dato preciso, antes omitido Releo la historia que ustedes han leído, hay frases que me molestan Pienso con fastidio que ahora la escribiría mejor La escribiría En esta segunda edición Es esta segunda edición la que comienza a ser reina desde una línea de significación más cercana al espacio literario En 1964, el modo de lectura que privilegiaba la denuncia aparece atenuado por la distancia referencial Y por un contexto sociopolítico y un campo intelectual diferente En el escritor argentino de la tradición, Borges atribuye a las literaturas secundarias y marginales Que ocupan un lugar desplazado en relación con las corrientes hegemónicas Una capacidad para disponer un manejo heterodoxo de las tradiciones Estableciendo un deslizamiento homológico de la tesis de Borges Podemos situar a Borges como un escritor que inicia su proceso de formación En escrituras secundarias y marginales Como era la narrativa policial y el periodismo de los magazines populares A partir de la operación masaje, abandona el gesto de sumisión a la norma Y desde ese lugar incierto, su escritura despliega un uso transgresivo de la herencia cultural La refuncionalización de los procedimientos La traducción como desplazamiento, la combinación de registros heterogéneos Y básicamente, la hebridación de filiaciones son las prácticas irreverentes Que van a constituir las marcas distintivas de su sexualidad A mediados de los 60, Rodolfo Goy fue una parte del grupo más estrecho de colaboradores De la editorial Jorge Álvarez, junto a Joaquín Lavado, Quino, Ricardo Pilga, Susana Kirill Gones, Julia Costella Rogelio García Lupo, entre otros Julio, Jorge Álvarez, fue una de las editoriales que en esos años Producen un cambio radical de los catálogos habituales Orientando su atención hacia autores nacionales o latinoamericanos En particular, los nuevos escritores Apostando a la difusión de obras traducidas de autores norteamericanos y europeas Dirigidas al interés de un público lector abierto a nuevas corrientes A contramano de los modelos establecidos por el campo de la gran literatura Si la editorial Ayer, en la que Wall se inicia Sintetiza una perspectiva en el campo intelectual Una red de relaciones correlativas Un modo de circulación de saberes y una dimensión sociocultural Que sirve el premarco a la primera edición del proyecto A la primera etapa del proyecto intelectual de Wall La editorial Jorge Álvarez De igual modo, cifra sus años de madura general La etapa de reescritura de la segunda edición de Operación Masacre Coincide con un periodo de intensa relación con el espacio literario Prácticamente no trabaja en el ámbito del periodismo No es arriesgado con gesturar que en esa época Se gesta la poética narrativa De los cuentos de los oficios terrestres del 65 Y un kilo de oro del 67 Ambas publicadas por Jorge Álvarez El guay de fotos, cartas y esa mujer Es el que lee y reescribe la segunda edición de Operación Masacre La narración fragmentada El cruce de la oralidad y la literatura El encuentro, el pasaje y la contaminación de materiales documentales La letra del otro injertada de la escritura La polifonía, cuando aún no tenía la marca registrada de un teórico ruso La historia como encuentro de múltiples microhistorias Esas huellas emergen una y otra vez En el ojo que lee y la mano que escribe y reescribe Las migraciones, los cruces inexplicables La intensidad de la extensión Aparecen difícilmente esparcelables Desde una topografía genérica vígida La textualidad de su escritura Imprime un cierto corte con lo ya visto Es decir, sobre esa instancia del mundo Que ya ha sido transitada Por marcas de estilo o modelos de representación Que la despliegan a partir del lugar común predecible Es casi una función de la crítica de los últimos años La imposición de establecer taxonomías A menudo tajantes y esquemáticas A los textos de Rodolfo Gulli De acuerdo con esas taxonomías Una parte de su obra tendría como objeto La comunicación de una verdad En este caso, la escritura se transparentaría Hasta alcanzar la funcionalidad de un buen instrumento En cambio, la otra, la dimensión literaria Operaría así una dentro de la letra Privilegiando la autoreferencialidad Los rasgos que confluyen en tal distinción Implican una evidente concepción teleológica de la escritura Y para ello deben, ya sea controlar Ya sea obviar La proliferación que desborra las presuposiciones Las desmatra Ese desorden incontrolable en la textualidad de Walsh Emerge insistentemente En la diferencia que provoca La inasible diversidad de los espacios de lectura Restritos en ella La configuración genérica La exposición de márgenes Asigna términos, separaciones infranqueables Entre territorios nítidamente distinguibles Pero tal legislación Además de ser ilusoria es engañosa Puesto que implica la anterioridad de los lindes De los bordes como persistentes De las figuras ciegas configuradas a peor Y no como el resultado de los movimientos Sin límites ni cristalizaciones Operadas en los campos de vivienda La idea de género Posibilita establecer zonas de especificidad Restringidas sobre un vasto territorio Meticulosamente parcelado Y a partir de ese presupuesto Llamar la atención sobre los rasgos comunes Cuya pertenencia asegura la distinción Es decir, marcas que garanticen la asignación a una clase Pero ninguno de esos rasgos o marcas Del código genérico pertenece a la escritura Sino que son piegas relativamente estables De los modos de lectura Que operan sobre los textos En 1969 En la noticia preliminar A quien mató a Rosendo Walsh anota Si alguien quiere leer este libro Como una simple novela policial Es cosa suya En 1965 En el prórrogo Un kilo de oro Dice El cuento titulado Esa mujer se refiere desde luego A un episodio histórico Que todos en la Argentina recuerdan Los textos se despliegan Extendiendo el territorio de la escritura Hacia múltiples escenas de lectura La incidencia de los contextos es puntual La variedad de los campos de legibilidad Construye en torno de la letra La memoria del parincesto La propia interpretación de Walsh De finales de los 60 Y principios de los 70 Se nida a las exigencias sociopolíticas De privilegiar La dimensión ejemplar de Operación Masacre Manifiesta tanto la legitimidad De su intervención Como sus propios límites Desbordados por el impresor de la escritura En febrero de 1969 Aparece la tercera edición De Operación Masacre Que publica Jorge Álvarez El título se presenta despojado de comentarios Nuevamente Walsh introduce cambios y agregados Que diferencian esta edición de las anteriores En esa época dirige el periódico CGT Publicación de la CGT de los argentinos Liderada por el dirigente gráfico Raimundo Caro En el que se alinean los gremios combativos En abierta oposición al sindicalismo colaboracionista Con la dictadura de la humanidad Con la dictadura de la humanidad A principios de 1968 Walsh había viajado a Cuba Para participar en el Congreso Cultural de La Habana Al regresar Volvía a ella Debió ser mezcal obligada en Madrid Aprovecha entonces la oportunidad Para visitar a Perón de Puerta de Hierro Durante el encuentro Como dijo y mencionó Aníbal Conoce a un lado Inmediato se establece entre ellos Una corriente de mutuo respeto Que fortalece el vínculo político e ideológico Las cuatro ediciones 1957, 64, 69 y 72 Responden a la misma distribución en partes Se abren con una introducción a un trólogo Y se cierran con un epílogo El cuerpo de relato está separado en tres secciones Las personas, los hechos Que daban la reconstrucción de los acontecimientos Y de evidencia Que pone la carga documental Lo que siempre permanece sin cambios Es el dispositivo original de enunciación Que articula cada una de las partes En las personas, los detenidos Son presentados en breves capítulos separados Las anticipaciones de las consecuencias del fusilamiento Los esfuerzos psicológicos Los resúmenes de vida Reclinen su existencia Trazando cuadros de costumbres de lo cotidiano La calidad intimista O definiendo el perfil de una personalidad Condensada en un hecho particular O trabaja a partir de los testimonios Directos e indirectos Que le permiten recorrer los sucesos La elección discursiva Que directa el contacto La contaminación entre la voz narrativa Y las voces de las víctimas Los mecanismos de sustento De suspenso y armado del enigma Construidos alrededor De la hora del procedimiento Y articulados en lugar Con el lugar de la investigación Ellas evocan la estrategia del relato policial Que Westman estaba con inundada la maestría Al pasar a los hechos Se confronta brutamente La existencia cotidiana pacífica Con la ilusión de la violencia Que se ensaña en ella En esa confrontación Se percibe el contraste De los dos campos semánticos Que configuran el título La operación Un acto medido Calculado Trasificado Y la masacre Un hecho confuso Sacriento Brutal A cierta morosidad Descriptiva De la primera parte Sucede la segunda En la escritura En la que predomina La coordinación Que despliega Casi sin epítetos Al relato Concisa Ni autera La palabra del otro Del agresor Se resalta Se la hace asomar Incluso En algunos títulos De los capítulos ¿Dónde está? ¿Dónde está tan como? Calma y confianza Exhibiendo la huella De la crueldad En la imposición Violenta Que figura el lenguaje La evidencia Revite Desde el título Al espacio judicial De la operación Masacre Desde su gesto Primero Es un desplazamiento De su ámbito Acotado En la escena pobre El expediente de Ibraga Que reemplaza Las pruebas Que correspondían A la campaña periodística De la primera edición Retoma la investigación Judicial Paralela A la de Walsh El texto establece Un contrapunto Entre las distintas Etapas de constitución Del expediente Y la denuncia De Walsh Los corta En distintas cintas Transcribe declaraciones De los responsables Y polemiza abiertamente Con ellas En este enfrentamiento Se fortalece La versión De las dos De las secciones Considero Que ese movimiento Incesante De regreso Al texto Que Walsh Lleva a cabo En la operación Masacre Configura En toda su versión Es un corpus Que permanece abierto Más allá De la vida Del autor Su vigencia Excede La denuncia De ese caso En particular La pluralidad De sentidos Que proponen Su continua Inseminación Su perpetuo Desborde Exigen Reconocer Que su genealogía Está íntimamente Ligada Al inasible Territorio De la palabra Literaria Esa escritura Su textualidad No puede ser Desimida Del Walsh Que le Del Walsh Que vuelve Una y otra vez O bienes hechos Para entenderlos Para sediar Cada uno De los saberes Comprometidos En su obra El Walsh Que revisa Sus textos Para insertar Su lectura Siempre otra Cada vez Para reescribirlos Del mismo modo Que no pueden Quedar reducidos A esa única Legitimación Que los paralisa Que los alcaza Pretendiendo Convertirlos En un Mensaje unívoco Gracias Espera ¿Alguien quiere Hacer una pregunta? ¿Alguien quiere Hacer una pregunta? ¿Verdad? ¿Es un comentario A la audiencia Daniel A ver ¿Qué te parece Esta otra? Escena Porque yo había Pensado La escena Exactamente A regreso a la tuya Si querés imaginar A Borges Leyendo Quien mata Rosendo Y volver A la historia Y escribir La historia De Rosendo Juárez Como una respuesta Privajosa Sería muy bien Preguntarte ¿Cómo te sonaba? La idea De Borges Volviendo A Rosendo Un hombre Tan particular Que hoy Por eso pone Ese nombre Al título De su cuento García Juárez Yo no me he sido Y Como respuesta A lo que Es el cuento En el que Borges Desama Con el mito Del coraje Y cuestiona O aliquila Mejor dicho El gesto Y el acto Violento De Hombre De la esquina Rosada Que es precisamente Lo que El Walsh Digo La inversa De lo que Walsh Está haciendo En Quien mata a Rosendo Me quería preguntar ¿Cómo te sonaba Esta escena? Porque la había Pensado Justamente Obviamente Es más inverosímil Pensar A Borges Atento A lo que Puede estar Escribiendo Borges Pero también Es curioso Que en ese Prólogo Borges Haga una Administración Política Digo Que sea Nomás Ese libro En todo sentido Así que Bueno Y después Tengo una Pregunta Para Rod No, no En principio Antes hablábamos Con vos Y con También A veces Cuesta De seguir Dijendo Y trabajando Porque Hay personas Que han trabajado En ciertos Campos Y Buscamos Otros Y a veces Es muy Intuitivo Y por eso La conjetura Es Hasta donde Podemos Llegar A mí me parece Que la medida Que Lo que vos Proponés Haga pensar Tanto En el libro De Borges Como En el libro De Bueno También me parece Óptimo Digo Pensar Me parece Óptimo Así que Yo estaría Muy de acuerdo Con eso De todos modos Estoy seguro Con lo que vos decís Pero Antes que Incluso Lo que yo lo ponía Como lectura cruzada Y todo eso Lo que hiciera Verdad Digamos Que El campo De tensiones Políticas Y cómo se comporta Cada uno Eso ya me parece Rico Y suficiente Como para que Los relacionemos Digamos Porque Borges Es más natural Parecería Lo que Borges Está haciendo Que lo que hace Borges Pero en principio La preocupación De Borges Por la política Ha sido Constante Y ahora Ya es bastante obvio Pero durante muchos años No lo teníamos tan clara La brigatía Hoy ya es bastante clara Lo que sí me parece También que La aproximación Digamos Quiero decir Hay Trémenos políticos Como por ejemplo Yo te escuchaba vos Y también te escuchaba A Robert Y pensaba Por ejemplo En el concepto heroico O la especie de ética Que asociada En el 67 Tiene un medio Mítico Digamos Y hoy está pensando Si no hay Como desplazamiento En búsqueda De En una época Vivida La manera de la ética La búsqueda De héroes Probablemente Sea la manera natural Y eso Yo creo que A Robert Lo perturba Porque Sería Un heroísmo Que de algún modo Del exaltor Del cual Retroceso De sus pasos Tiene una Reacción muy Conflictiva Con eso Pero además En principio No tiene nada Para defender De la dictadura De Omanía De Levin No tiene nada A favor De eso De ese En todo caso Que empieza trabajando En la biblioteca Y Pelea Por Los salarios De sus empleados Pero No otra cosa Digamos Porque no No puede hacer Ninguna reivindicación Como De alguna manera Hizo En el 55 Entre yo Que había De algún momento De la libertad Y todo eso Ir para Pero bueno 69 Y 70 No puede hacer Para nada Eso Entonces Me parece Que lo que Empieza a percibir Es que Hay que Le gustar Tanto Estos Cursos De la historia Se está Volviendo Un punto Que para él Es espantoso Y entonces Se vuelve Más Evidente Más Intensible Su Voluntad Política Se vuelve También Personalmente Comprometido Quizá Tanto Como En los años De la Guerra Mundial El problema De no poner El símbolo Realmente Lo compromete Y que Entonces Debe intervenir Mucho más Y de hecho Hasta Participa De solicitadas Y escribe Un artículo Muy complicado Que No escribiera Para publicarlo Así que Digamos Para no Robar Más Tiempo Quiero decir Estoy cuidándonos Con vos En crear Una red De tensiones Donde Como Reaccionar A ese Contexto Golgi Y Borges Y ahí Yo Habito Todas Estas Conventuras Como Decir Porque Me parece Que son Valiosas Para Hacernos Pensar Más Allá De que Pudiésemos Llegar A Probar Lecturas Compartibles No Quería preguntar En realidad Viene a ser Una pregunta Para los dos Que es algo Que mencionan Los dos Aníbal Decía Por un lado Una literatura Una escritura Que se detiene En el caso de Walsh Cuando decide No continuar Este cuento Contraste con Borges Que decide Seguir Escribiendo Digamos Sin que sea Sin ser Sin que le Inicidan Los Contexto Político Las ideas Y demás Pero al mismo tiempo Después Roberto Señalaba Una escritura Incesante En otro plano Digamos Una escritura De otra Índole Entonces ¿Cómo Cómo se puede Caracterizar Cada escritura Digamos La que se detiene Y la que se vuelve Incesante Evidentemente Son diferentes Hay algo Que se detiene Que le impide Seguir escribiendo Y en otro En otro plano Seguir incesantemente Una escritura Entonces Bueno ¿Cómo insiere Lo político También? ¿Cómo es Cada una De esas? Si se puede Caracterizar Digamos No Yo no Apoyaría Lo que Lo que Dijo Roberto Porque Quiero decir La eficacia De Operación Y Incluso O sea No Que no se La eficacia Hizo que Efectivamente Funcionar Como un Corpus Como Lo llaman Y yo creo Que ese Hombre Venía mal Venía mal Abarajado Por una Fantasía Que Que bueno Es una Como te decimos En general La fascinación Por lo que salió Bien Es muy peligrosa En el caso De reproducir Ese hombre Sobre la matriz De esa mujer Es un riesgo Que a veces Sale bien A veces A ver Esa es mal Yo creo Que va Encaminado A que saliera mal Por dos razones Que les propuse Una es más De la matriz La información Enigmática De historia La que va Ofreciendo Con la cual El cuento No había sentido Y la otra Esa sospecha Que yo propongo En términos De hablar Leído a Borges Es ¿Se puede repetir Una matriz? Bueno Puede que no Ocurra En esos cuentos Y si ocurra En el caso De los otros libros Donde esa matriz Se conserva Porque tiene Tena eficacia Es decir Aprender la prueba Documental No es algo Que quede perturbado Por el paso De tiempo Al contrario Habilita el crecimiento Roberto dice Puede añadir Más información Porque la matriz Permite Que esta matriz La describimos bien Como un corpus En la medida Que funciona De esa manera abierta El texto No es una Repetición Caliculada Como siglas En un cuento Sobre el encuentro Con Perón En el caso Es mucho más Abierto E incorpora Algo muy notable Que es Materiales Que funcionan Como documentos Probatorios Eso es Ahí No hay ningún problema Porque el corpus Permite incorporarlos No como Repetición Sino como Un dispositivo Que incluso Va en paralelo Con el desarrollo Judicial Eso no ocurre Para mí En el caso De muerte Evidentemente Tenía miedo Hablar de este cuento De muerte Que tampoco Está conocido Pero quiero decir Había sido presentado Un nuevo cuento Yo objeto Para el razón Pero lo que Me permitía pensar Es que alguien Puede dejar Ese texto Que de pronto La crítica Podría elogiar Y quizá No sea Para elogiar Y se pueda dar Como un texto Abandonado De lo del virus Y bueno No hay problema Pero creo que sí Ahí Más de ¿Por qué Seguir? ¿Por qué no seguir? Yo creo que está En esa posibilidad No necesariamente La repetición De ciertos mecanismos En su Enriquezano A mí me Motivo mucho Oír La conjetura De Aníbal Hay una cosa Que dice Todo el que yo Voy a repetir Más o menos Que El problema Del escritor No es cuando Es cuando no escribe Entonces ahí Aparece La dimensión Del escritor Y del escritor No va El texto No va Lo dejo Porque no va Y en relación A qué pasa Con la lectura Dónde se sostienen Los textos Los textos Se sostienen En la lectura Porque Lo que voy a decir Ahora No es una verdad Pero burbuyo Pero en la Argentina Entre junio Del 55 Y diciembre del 83 Hubo miles de asesinatos políticos Porque un libro Que denuncia El fusilamiento ilegal De cinco civiles En un basural Sigue siendo asediado Por las lecturas Sigue siendo Produciendo interés En ámbitos Muy diversos Muy diversos En espacios Muy particulares Bueno Bueno La respuesta También es el primer Porque está bien escrito En el sentido De estar bien escrito En esa dimensión De yacimiento Que es inacabable Esto de la matriz Uno lo lleva A preguntarse cosas ¿Con qué se enfrenta ¿Con qué se encontró? Se encontró Con un trípode Se encontró Con La imposibilidad De difusión O sea La La coacción periodística En una época En que estábamos En libertad Porque había llegado El gobierno Se autodenominaba Revolución Libertadora El segundo Es el judicial Había que investigar El doctor El doctor El doctor Como estaba Investigando hoy Los Ostra Y el tercero Es obviamente El poder militar Entonces Esa cuestión Lleva a qué O lector Cualquiera Estaba en su casa Entre los libros Y se pregunta ¿Quién mató A Santiago Maldonado? Entonces ¿Cómo funciona Esa matriz? Porque Está la complicidad Periodística Está la complicidad Judicial Y está La complicidad De un gobierno Que se caracteriza Por su Republicanismo Intermitente ¿No es cierto? Entonces Me parece Que había Digo ¿Qué hacemos Los lectores Con el texto? Digamos Alcanza Solamente Con la democracia O otra cosa A mí me parece Que es esa Esa cuestión Que te molesta Que produce La escritura de Borges Y luego Quiero recuperar Una cosa Que dijo Noé al principio Que es la genealogía Que es la genealogía En la historia En la literatura En el periodismo De algunos nombres Sarmiento Sarmiento José Hernández Alberti Alberghi Después Sarm Entonces Siempre es buena La memoria Es buena La memoria Para establecer Una diferencia Entre La dimensión Periodística Y La propagación Aquellos que Trabajan Como Portavoces En ese sentido También Una cuestión De intención Que Bueno Pero Lo de la Conjetura De Santiago Condonado En apoyo En el periodismo Algo Una manera De entrar En una obra Es pensar Que se enfrenta Contra qué Contra qué Y contra quién Se escribe Siempre Se escribe Contra alguien Ese alguien No es un Interlocutor Ni siquiera Alguien A quien Se designa Con nombre Y apellido Se escribe Contra Entonces La pregunta Desde esta Perspectiva Podría pensar En Estamos hablando De Rodolfo Burst Contra qué O contra quién Escribe Rodolfo Burst ¿Por qué Escribe Contra quién Usó Roberto La palabra Enfrentar Pero fue Para otro lado El que yo Estoy Estoy ahora Dirigiendo Mi reflexión Por ejemplo Creo que Operación Masaje Sea como Fuere Se escribe Contra Contra Varias Contra varias Costumbres Periodísticas Por empezar Se escribe Contra la manera De Narrar Un hecho Delictivo Un crimen Sea político O sea El crimen Desordinario En principio Está Delictivo Contra Es otro Modo De Resolver La cuestión Y de Enfrentarse Por esa Razón Pero hay otra Manera También Indirecta De Enfrentarse Escribir Contra Es donde Se publican Los primeros Textos Los primeros Escritos De Operación Sáquer Se publicaron En Periódicos Nacionalistas Periódicos Estaban Enfrentados Con El Gobierno De Pacto Era Marginal Esto También Nos sucede En relación Con las Grandes Editoriales Cuando uno Decide Publicar En una Edición Marginal También Está Contra Algo Está Haciendo Contra Alguien Está Haciendo Una Descarga En Materia Literaria Roberto Evocó Un episodio Que fue Realmente Muy Intenso Que fue La Vida De La Editorial Jorge Álvarez Donde Salieron Muchas Cosas Y Yo estoy Recordando Momentos De la Librería Por ejemplo Cuando yo Conocí A la Librería A Leopoldo Marechal Por ejemplo Y a muchos Otros Estimulados Porque Esa Librería También Tenía Una Actitud Contra Algo Ese Algo Podría Ser El Boom Literario En ese momento Era Un Tema Vamos En Pleno Aunque El Boom No Se Hablaba Más Que De Hacia Márquez De Fuentes De Vargas Llosa Vargas Llosa Que había venido De visita al País Había Mostrado También Su Enfrentamiento 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 Ciudad De Los Perros Parecía Muy Vigoroso En fin En Todos Los Casos Hablar De Ese Enfrentamiento Pero ¿Cuál Era El De la Milnería De Jorge Álvarez Y El De Wals En Particular Era Un Poco Contra Contra Eso Y Además Probablemente De Manera Inyecta Contra Cortázar En El Sentido De Que Por Ejemplo Cuando Cortázar Publicó En El Vestiano En El 51 Marcó Un Camino Para La Estructura Del Cuento Para La Actitud Narrativa Para La Actitud En El Cuento Y Esa Esa Perspectiva Podría Ser También Paralizante Para Otros Porque Superar Lo Que Cortázar Había Hecho Porque Ese Es Un Libro Realmente Más Bien Podríamos Esos Cuentos De Cortázar Son Probablemente Quizás Lo Mejor De Su Obra O No No Me Gusta Habla De Pero Bueno Era Un Hecho Contundente Y Quizás Paralizaba A Otros Así Como Borges Paralizó A Muchos De Escritores Había Había Luchar Contra La Presencia De Borges Para Poder Es Eso Generó Una frase Muy Interesante De Nicolás Rosa Que Dijo Hay Que Matar A Borges Hay Que Matar A Borges Esto Metafóricamente Significa Dejarlo De Lado Y Empezar A Hacer Algo Que No Lo Tuviera En Cuenta Porque Teniendo En Cuenta Muy Pocas Cosas Se Podían Hacer Con Y Rodolfo Empieza A Escribir Esas Narraciones Justamente En Ese Periodo Yo Creo Que Escribe Contra Bestial No Solo Por Temática Porque La Temática Ya Estamos De Acuerdo Desde Comienzo De Este Coloquio La Temática No Es Lo Fundamental Sino Otra Cosa No Es 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 Una Antitud Frente Al Lenguaje Y A La Escritura Entonces Creo que Se podría Ver En Los Cuentos De Rodolfo Esa Esa Dimensión Simplemente Me animo A Hacer Es Esbozo Porque Es Esbozo De Pura Aproximación Para Comprender Esto Que Roberto Acaba De Señalar Cómo Esos Textos Siguen Vigentes Esa Idea De Lo Incesante Lo No Completado Lo Que Genera O Lo Que Promete Una Falta Que El Texto Ofrece Como Falta Y Como Aproximación También A La Suturación De La Tota En fin Hay Cosas Brevemente Cuando Bosch Es Contra Uno Puedo Encontrar Muchas Muchas Piedras De Cebolla Pero Hay un Principio De Contra ¿Cuál Es El Gesto De Contra Inicial Es Evidente Que El Lugar Desde El Cual Escribe Y Denuncia Bosch En Los Tres Textos Que Podemos Llamar De Esa Modalidad Es Ponerse En El Lugar De Las Víctimas Ponerse En El Lugar De Las Víctimas Entonces El Ponerse En El Lugar De Las Víctimas A Él Como Escritor Que Desecha Ese Hombre Porque Literariamente No Da Lo Obliga A Elegir Caminos Alternativos Porque Acaso Los Que Terminaron O Asesinaron A Las Víctimas También Son Poseedores De Un Capital Simbólico Que Circula Habrá Que Preguntarse Entonces Si Ese Capital Simbólico Que Cosas Está Sosteniendo Y Me Estoy Refiriendo Especialmente Al Ámbito Periodístico Recobriendo Los Archivos De Los Diarios Que Es Un Ejercicio Extraordinario De En la Época Entre Junio De 56 No Es Cierto Hasta Diciembre De 56 En Los Grandes Diarios Me Refiro Por Tamaño La Nación Y La Prensa No Hay Menciones Al Fusilamiento Salvo Aquellas Que Estaban Rejiversadas Entonces La Construcción De La Escritura También Parte Desde Que Lugar Me Pongo Y Con Que Estoy Confrontando Creo Que Ahí Digamos También Como Tentativa También Como Tentativa ¿Alguien Más Quiere Hacer Alguna Pregunta? Yo Quisiera Preguntarles A los Dos O Digan Algo Sobre Esto En La Mesa Anterior Las Cartas Daban Cuenta Digamos De Una Fiburación Del Escriptor De Un Oficio Del Escriptor Muy Fuerte Incluso Ovaldo Hablaba De Que A Walsh No Le Gustaba Esa Figura Del Escriptor Burgués Que Siempre Manipulaba Y Manejaba La Entrevista Y En Las Lecturas Tanto De Aníbal Como Tuya Roberto Vemos Esas Operaciones De Escritura Que Tienen Que Ver Con La Repetición Con La Variación Con La Sustención Y Esto Que Decía Aníbal De Que En 68 Ya Tenía Una Relación De 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 Literatura De 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 Encontré La Política Como Salida Y Aún Si podemos Pensar Pensando Que Esa Escritura Es Política A partir Ya que Estamos Conjeturando Del 69 Del 70 Sigue Aún Así Siendo Una Violencia Que Se Ejerce Sobre El Lenguaje Y Nosotros Leemos Incluso Y Cómo Leemos Nosotros Esa Producción Literaria A partir De Esos Años Y Cómo Leemos La Carta Que Escribe Walsh En 77 Entonces Bueno Si Podrían Decir Algo Sobre Eso Y También Establecer Relaciones Con El Presente De Hoy La Figura De Robert Walsh Con Su Oficio Escritor Cómo Les Parece O Que Recogen En Su Experiencia Con Eso En principio Yo Recomendé No Incurrir En Neocronismos A Mida Algunos No Quiero Decir Se Pueden Hacer Muchas De Operaciones Respecto De Esa Figura De Walsh Pero Yo Comentaba En Una Línea Que Le Había Notado ¿No? Los Demás Que Me Concedan Él O Algo Eso ¿No? Y Me Llamó La Atención ¿No? Que Probablemente Siempre Nosotros Son Los Que Llam A Nero Real ¿No? Pero Quiero Decir Estaba Pensando Una Épica De Aquellos Momentos Que Yo No Tamportaría En Todo El Momento De Historia ¿No? Y Me Parece Que Que En Sentido Probablemente Por Lo Que Ya Decía Walsh Las Figuraciones Actuales Son Sí Son Un Comprensionadas Estereotipadas No Tienen Mucho Interés En Lugar De Intelectual Se Ha Demanecido Como Tal vez Veste ¿No? Hay Cosas Que Me Cuesta Decir Porque Tengo Mío Que Empiezo La Censura No No De Ustedes Evidentemente Pero Vieron Que Cualquier Cosa Que Uno Dice Uno Escribe No Pide Ser Vigilado Por La Policía Así Que A Fortunada Creo Que Estamos En El Mejor De Los País Es Posible Pero Si Pudiera Decir Yo Creo Que Lo Que Si Me Parece Escandaloso Digamos Es La Ausencia De Tiduras Intelectuales Eso Es Indotable Quizá Yo No Conozca Tanto Pero De Términos De Los Intelectuales Oficiales Yo No 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 Algunos No 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 Eso Eso Es En ese Antigo Me Parece Que Hablábamos Antes En el Pasillo No Revistas Como Pal Dorado Como Siete Días Estaban Pensadas Por Un Sobre Incluso Más O Menos Radicalizadas Así Que La figura De El Escrito Roisi Probablemente Se Empobreció Muchísimo Muchísimo Quiero Que Cuanto Más Brilla Es Menos Interesante Me Parece Por Eso Quizá Esta Figura Digamos No No sé Si Hoy Nos Interesa Realmente Por Estar Pensado En Figuras De Los Escritores Pero Si Son Interesantes Estudiar Figuras De Otros Momentos Como Si Tuviésemos Más Interés Por Aquellas Complejidades Y No Por Estos Brinos Muy Poco Interesantes ¿No? Los Cambios Que Son Evidentes Acual Frente A La Literatura Nos Obligarían A Revisar La Idea De La Literatura Como Institución Es muy Posible Que Igual Se Relacionara Con La Literatura De Una Marea Distinta Porque Porque Las Instituciones Son Dinámicas No Son Estables Entonces Pensando En esa Idea ¿No Cierto? Es muy Posible Que Cuando Él Confronta En el Centinero En el 70 No Estaría Confrontando Digamos Con la Palabra Literaria Sino Con la Institución Literaria Cómo Cómo Se Configura Porque Lo Que Si Es Evidente Que En la Práctica De Woj Si Hay Algo Que No Abandonó Hasta Su Último Texto Es Ese Tratamiento De Ese Juego Ese Tono Que Él Elige Para Cada Texto Entonces Me Parece Que Cuando Él Rechaza La Literatura Rechaza También La Literatura En Términos Institucionales Y Cómo Funciona Me Decía Una Cosa Aníbal Que Es Digamos Así Digamos Si Nosotros Vamos Hacia Los 60 O Los 70 Digamos Ese Es Un Momento En El Que La Palabra De Los Intelectuales La Palabra De Los Escritores Tenía Resonancia Entonces El Punto Pasaría Por Observar Esas Transformaciones ¿No Cierto? Y Observar También La Manipulación De La Manipulación De Conceptos Que Parecen Nuevos Como El De Post Verdad Parece Un Concepto Nuevo Y Bueno Leer Los Diarios Del Regreso De La Morelón Luego De Santa Helena Los Títulos De Los Diarios Parisinos A medida Que La Morelón Ya Cercava París El Modo Distinto De Nombrarlo Bueno Me Parece Que Ahí Hay Una Cuestión La Idea De Heroicidad Lo Condena En Tierra Que Funciona En En Torno De Eso Y Más Que Lo Constituya A Él Estaría Constituyendo Algo Que Podría Decir Que Acerca El Espíritu Del Mundo ¿No Cierto? Y En Relación A Una Cosa Que Dijo Aníbal Que Acaso La Eficacia La Brutal Eficacia Del Régimen Que Nos Gobierna En La Actualidad Consiste En Eso Los Intelectuales No Nos Sirven Creo Que Ahí Estaría El Punto Yo Sigo Pensando Que Hemos Cometido Un Grave Pecado Menospreciando Al Régimen No Admitiendo Que Si Bien El Principal Funcionario Del Poder Ejecutivo Casi Subiletrado De Todas Maneras Es Muy Eficaz En La Destrucción De Los Derechos 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 Derechos